Para nosotros las universidades son un aliado porque de hecho ya muchos investigadores y grupos de investigación en el país tienen muchos avances sobre temas de virología e infectología, por lo tanto ahorita lo que hicimos fue que este panorama que teníamos de país se pudiera condensar para poder poner este conocimiento al servicio de toda la sociedad. Las universidades tienen una estructura que viene funcionando, es su misión, es su tarea, es trabajar con estos estudiantes, pero ese apoyo del ministerio va a ser fundamental. Queremos establecer contacto precisamente, ministra, con uno de los rectores de una de las universidades que viene trabajando y que tiene iniciativas precisamente frente a este tema del COVID-19 que se convierte en un reto para todos, en un reto para la academia, en un reto para todo lo que viene de aquí en adelante en ese trabajo, así que vamos a establecer contacto con el rector de la Universidad de La Sabana. Ahí lo tenemos, rector, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias Caracol. Buenos días en Noticias Caracol y a la ministra Mabel. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo, rector, ustedes desde la Universidad de La Sabana en esta contingencia del COVID-19 en investigación, en innovación con los jóvenes, con los estudiantes? Nosotros tenemos que abordar el tema desde varios frentes ante la emergencia. Primero, la Clínica Universidad de La Sabana fue declarada como Hospital Sentinela de Cundinamarca para el tema del COVID, es decir, el hospital de referencia para Cundinamarca para la atención de pacientes. Y el gran problema que tiene hoy el mundo es el uso de ventiladores mecánicos para, o respiradores para los pacientes. Hemos diseñado y fabricado en un trabajo interdisciplinario con la Fundación Neumológica, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería y la Clínica Universidad de La Sabana, un ventilador mecánico con una gran cantidad de propiedades. Eso permite que es de bajo costo, ya se hicieron los ensayos en laboratorio, en un hospital simulado que tenemos. Estamos pendientes de, en los próximos días, pasarlo al INVIMA para su aprobación. Es un prototipo sencillo, de bajo costo, como lo mencionaba, y que cumple de las 10 funciones que nos están pidiendo a nivel internacional, que debe tener un ventilador de esa naturaleza, pues los cumple todos, porque la maquinaria tiene su complejidad y por eso este trabajo interdisciplinario ha permitido en tiempo forzado hacer eso. Rector, le voy a hacer una pregunta que se la quiero hacer a usted y después se la quiero hacer a la ministra. La pregunta es, ¿ustedes tienen este desarrollo científico, esta investigación, esta innovación con los estudiantes? ¿Es el aporte desde la academia? ¿El apoyo que ustedes necesitan desde el ministerio sería cuál para que no sea solamente un modelo, un prototipo, sino muchos en el país a bajo costo? Claro, básicamente lo mencionaban ustedes, es el tema de recursos, porque nosotros hacemos los prototipos, ya tenemos cinco prototipos hechos, ya viene la fase de escalada.